Vamos a uno, ¿ok? ¡Ay, ya! ¡Ico! ¡Aquí, ni, aquí! ¡Tú, ni! ¡Maya, ya, naranjita! ¡Por ti! ¡Ay, ya! ¡Encik Rosmeh! ¡Nari! ¡Tak boleh berdiri! ¡Ayah dan ibu Aliyah! ¡Tidak menari! ¡Mamalina! ¡Tugam-pumam! ¡Jom menari! ¡Betir! ¡Gene! ¡Ah! ¡Maya, ayah! ¡Ayah! ¡Ayah! ¡Yok! ¡Ayah! ¡Ayah! ¡Tamata! ¡Ayah! ¡Yok! ¡Ayah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!